Es sumamente preocupante lo que sucede en la región de Lambayeque. Vamos a continuar con información porque un grupo de vecinos del asentamiento humano, Las Lomas, protestaron frente a la Municipalidad de Salaverri. Ellos exigen que se respete el plano de Plan DET y no lo que imponen unos dirigentes de la zona. ¿Asentamiento humano de Las Lomas? ¡Sí! ¿Asentamiento humano de Las Lomas Salaverri? ¡Sí! Protestaron frente a la Municipalidad del Distrito de Salaverri denunciando presuntos abusos en el saneamiento del asentamiento humano Las Lomas. No hay mucha gente perversa, mala, egoísta, así le digo. Y usted, es una lástima que yo le haya dado mi voto para que usted vaya y se encierre en cuatro paredes, así le digo, y dé a las alas en esa gente, que toda la gente lo sabe acá, señor. No es justo. Yo estoy diciendo, mira, quien votó y quien no votó por mi persona. Yo soy el alcalde de todos. Entonces, acá estoy pidiendo por todas las lomas, por todas las lomas, por favor. Debemos pensar en todas. El alcalde distrital, Carlos Arroyo, prometió que el próximo domingo 17 de septiembre irá a Las Lomas para reunirse con las más de 400 familias que viven y buscar una alternativa a la problemática. Hablar de que nunca existió un plan estratégico urbano acá en el distrito de Salaverri, pues ya viene de mucho atrás. Mira, te comento, amigo, que ese terreno fue donado hace muchos años a la municipal de Salaverri y lo devolvieron. No solamente las lomas, las brisas, otros terrenos que en estos momentos no estuviéramos en estas dificultades. En verdad, una pena que haya sucedido, pero ya sucedió. Y la realidad es otra. Y justamente estamos en esta problemática. Es un asentamiento humano, al menos de las lomas y las brisas son los asentamientos más olvidados, sin ningún servicio básico. Los manifestantes indicaron que hay una directiva que no estaría respetando el plano elaborado por Plan DET. Ese comité ha colocado gente ya acá. La señorita arquitecta ha dicho... ¿No se están respetando los espacios públicos? No, no, no. Entonces, ese comité están haciendo lo que quieren. Ayer han tumbado una pared para abrir una calle. ¿Qué quieren? Que haya muertos. Eso es lo que ha ocasionado el señor alcalde. Él le da alas a ese comité, en la cual nosotros qué queremos, que se respete este manzaneo. Que se... Eso, yo creo que no estamos equivocados. Como dice el señor alcalde, como quién sirve, son cuatrocientos y tantos. O sea, ¿qué quiere decir que somos cuatro gatos? No, la mayoría trabaja. Este problema pondría en riesgo incluso la ejecución de un proyecto de agua y alcantarillado en las lomas y otros sectores aledaños. Claro, el presupuesto se podría perder, el presupuesto de ese presupuesto que ya está considerado. Las lomas, está considerado las lomas, las brisas, las lomas y las brisas y las laderas del Alto Salaberry, que es la parte que está invadida en el cerro. También son tres sectores importantísimos que son los sectores más, de alguna forma, más carentes en el distrito de Salaberry. Y esto, más o menos, el presupuesto total es de noventa millones. Esperamos que en este conflicto social prime el diálogo. El alcalde Carlos Arroyo prometió que el domingo diecisiete de septiembre acudirá a las diez de la mañana para buscar una solución salomónica.